Nos dirigimos a una instalación de investigación agrícola en Egipto, clave para mitigar el hambre mundial. Los rusos la controlan y nuestros líderes no lo aceptan. Asegurad la instalación y eliminad a cualquier enemigo. Permaneced unidos y expulsaremos a los rusos. ¿Queréis que vuestras familias coman? Recuperad la instalación. De acuerdo soldados, centraos en vuestros objetivos. Asegurad este sector y haced que los rusos se refieren hacia el siguiente. Estamos asegurando altas novedades. Asegurad la instalación. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Aquí hay un enemigo! ¡Y esto necesita metro! ¡He detectado un enemigo! ¡Eso es el enemigo! ¡Vamos! ¡Esto es un enemigo! ¡Eso es el enemigo! ¡Necesito saber mi caso a eso! ¡Familast o Mercada! ¡Mercada en su posición! ¡Esas zonas muy disculpadas! Las fuerzas rusas se han atrincherado aquí, capturado el sector. Ya hemos señalado los nuevos objetivos. ¡Suscríbete al canal! 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 Cuidado por la zona que he marcado He detectado un enemigo 110 metros Amenaza marcada Eso es un enemigo 90 metros de todo La batería enéptica A 70 metros de ti A 70 metros de todo 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 ¿Tú te lo crees? ¿Tú te crees que me ha metido a mi macho? Te lo disparas sin hacer nada Es que sin entrar en el combate Bueno, sin entrar en el combate Marco un rey de un enemigo Marca un rey de enemigo A 170 metros Infantería enemiga ¡Suscríbete! Nuevos objetivos asignados. Capturadlos y asegurad el sector. ¡Tanque! ¡A lo lejos! Aquí hay un enemigo. ¡Infantaría enemiga! ¡Está demasiado lejos! ¡No! 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 Eso es un enemigo Me detiene en pleno He detectado un enemigo 130 metros Soldado enemigo detectado Se mueve la cabeza Estoy viendo varios enemigos Esta zona es peligrosa Está cerca de mi He detectado un enemigo Podemos usar ese vehículo Varios enemigos Está lejos Que buena Soldado enemigo detectado A unos 300 metros ¿Qué me ha pasado? Me he matado yo solo con el borde Me he matado yo solo con el borde Me he matado yo solo con el borde Y también está en el borde ¡Gracias! ¡Peligro marcado! ¡Está demasiado lejos! ¡Hemos capturado todos los objetivos! ¡El sector es nuestro! ¡Eso es un enemigo! ¡A lo lejos! ¡Vámonos, chaval! ¡Inforcería enemiga! ¡Pero cómo puede ser! ¡Hemos capturado la retirada de los rusos! ¡Asegurad este sector y el lugar será nuestro! ¡Soldado enemigo detectado! ¡Está lejos! ¡Oh! ¡Le he venido de aquí todo! ¡He detectado un enemigo! ¡Aquí hay un enemigo! ¡Está deliciado lejos! ¡He detectado un enemigo! ¡Múltiples enemigos! ¡A lo lejos! ¡Múltiples enemigos! ¡A lo lejos! ¡Infantería enemiga! ¡Marco a los enemigos! ¡Estamos asegurando! ¡Eco 1! ¡Estamos asegurando! ¡Eco 1! ¡Varios enemigos! ¡Está lejos! ¡Varios enemigos! ¡Está lejos! ¡Varios enemigos! ¡Está lejos! ¡Eso es un enemigo! ¡Infantería enemigo! ¡Está lejos! ¡Infantería enemiga! ¡Está demasiado lejos! ¡Infantería enemiga! ¡Está demasiado lejos! ¡Aquí hay un enemigo! ¡A lo lejos! ¡Eso es un enemigo! ¡Tanque! ¡Está lejos! ¡He detectado un enemigo! ¡Eso es un enemigo! ¡Amenaza marcada! ¡Está demasiado lejos! ¡Amenaza marcada! ¡Está demasiado lejos! ¡No! ¡Hemos tomado un objetivo! ¡Amenaza marcada! ¡Amenaza marcada! Tengo ocho tiros ¡Amenaza marcada! ¡Seguid así! ¡Y conseguiremos capturar el último sector! ¡He encontrado a uno! ¡Ciento setenta metros! ¡Se han activado! ¡Hemos perdido uno de nuestros objetivos! ¡Se han perdido! ¡Vuelve al combate! ¡Tenemos asegurado el control de ECO-2! ¡Ya casi hemos superado sus últimas defensas! ¡Cordinaos y centraos! ¡El objetivo ha batido! ¡Soldado enemigo detectado! ¡Ciento setenta metros! ¡Eso es un enemigo! ¡He detectado un enemigo! ¡Ciento setenta metros! ¡Centraos los objetivos! ¡Eso es un enemigo! ¡Aaah! ¡La carga es! ¡Cantraos los objetivos! ¡Se están disparando! ¡Ayúdame digo! ¡Se... ¡Ahhh! ¡Qué buena! Se me lleva a esta dirección Tanque localizado a unos 170 metros ¡Ahhh! La... ¡Ahh! ¿Cómo Followed este proyecto? agua la leche un ultimo esfuerzo vehículo enemigo destruido VAMONOS Necesitamos un tank en estas coordenadas Ya existo, gracias vida Ahora mismo montamos un vehículo NUEVO OBJETIVO CONTROLADO Acabamos de perder el control de un objetivo Hecho Hecho Traxpop, aquí hay un enemigo A 130 metros Queda poco para asegurar el último sector ¡Eso es un enemigo! Los refuerzos siguen llegando, pero nuestras fuerzas están a la mitad Ya casi hemos superado sus últimas defensas Fueron lanzados Acabamos de perder un objetivo Aquí hay una de las florenfulturas uará ¡Suscríbete al fondo! ¡T jestem en el medio del año! ¡Pero que va a bajar! ¡Pero que va a bajar! ¡Tarece que va a bajar! ¡Tarece que va a bajar! ¡Ah! Esa zona es peligrosa Está demasiado lejos ¡Victoria! ¡Mucho derrotadas!